Él es el 9, pero su trato, su clave es el 1, compadre, compadre Renzo El yuca es el 9, compadre, dice más o menos así So Él es el 9, pero su trato, su clave es el 1, para su gente como él no hay ninguno Porque ya saben que el viejo no es puede, y los niños siempre dicen que hay un 2 Ahí en el rancho, le goza mucho, trabajan las tierras Él es muy serio y en ese problema, lo ven tranquilo y poquito se enreda Y por el mayo se mete a la gema Es sencillón, pero lo miran con un equipón, con sus hermanos siempre es al millón Y si los guachos se meten al rancho y calientes se miran que se fugó Nunca le falta la comunicación, en la manada se ven al tigrón Ándale el 1, el duro y su gente y a todos le buscan la solución Por el chapote siempre la vieron pasear de barrillo Tiene buen poli y te agarró buen estilo Los grandes jefes lo miran sencillo Aunque trae power no está haciendo ruido Cuando saludan, siempre lo miran lo más encortado Pero en campaña anda bien equipado A veces en la ciudad o en el rancho Porque le siente directa de flaco Es sencillón, pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre es al millón Y si los guachos se meten al rancho y calientes se miran que se fugó Nunca le falta la comunicación, en la manada se ven al tigrón Ándale el 1, el duro y su gente y a todos le buscan la solución Aquí damos un par, lo vamos del rancho Con presentación